Necesita ocasiones de gol. Debe penetrar más. ¡Falta! Tremenda falta sobre Butragueño. ¡Asesino! Ha ido el balón. Yo no he visto la falta. Usted está cegato. Cegato perdido. Al paredón le mandaba yo. A que si la vuelta fuera del Madrid, sí que la habría visto usted. ¡Eso iba a decir! ¡Métanse la lengua donde le quepa, coño! ¡No discuta, no discuta! No pueden hablar más bajo. La han despertado. Es verdad. Aquí no se viene a dormir. Es que yo en el fútbol, con la voz esa que habla, cojo el sueño muy bien. Tiene razón, doña Carmen. No dejan ustedes escuchar al locutor. El fútbol se ve. No se escucha. Perfecto. Perfecto. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Le ha jodido! ¡Muy bien! Ustedes, charlatanes, a callar. ¿Por qué tenemos que callarnos? Los comentarios son la salsa del fútbol. Ni salsa ni mambo. A callar. Y si no, fuera de aquí. Tenemos derecho a ver el partido. Esta es una sala común. Pues vayan a verlo a la tele de la cafetería. Es que no queremos café. ¿Por qué tenemos que ir a la cafetería ahora? Porque a mí me da la gana. ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Déjame, don Aníbal! ¿Cómo se ha puesto? Vamos, vamos. ¡Deprisa! De nuevo, Suster. Y Gordillo le quita la pelota. ¡Apujad! ¿Qué se le va a hacer? Vamos a la cafetería. En la tele de la cafetería se ve mucho, pero no es normal. Nos pondremos en la mesa de cerca de la puerta. Desde allí hay menos reflejos. Donde el fútbol se ve de cojones es en el campo. Lo demás son leches. Acá el estadio del Metropolitano. Allí vi yo el homenaje a Mencía. El Atlético contra el Newcastle. Yo también lo vi. Yo también. No nos quejemos de la tele. Gracias a ella vemos mucho más fútbol.